Música 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 Para aligerar este duro beso de nuestras vidas Esta soledad que le echamos todos y se asquerirás Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar el porno de seguir y elegir el porno Para aligerar, para descartar, para analizar y no considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos que las hay Ojalá cambiar mi amor, mi hija, razón de vivir mi vida Música 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 Para combinar la bella de la luz sin perder distancia Para estar con vos y para relajar el cielo Para descubrir que la vida no es impedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no es verdad Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar sólo me hace falta Estés aquí con tus ojos en la noche Ah, época de la venta de amor y brillar Razón de vivir mi vida Ay, poca falta de amor y brillar Razón de vivir mi vida 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 Razón de vivir mi vida